Aquí estamos en el centro de Dolores Hidalgo Aquí enfrente se encuentra la campana de Dolores Y también se encuentra la parroquia Muy bonita Amigos, hemos llegado a Dolores Hidalgo Así es, seguimos recorriendo nuestro país Aquí en el estado de Guanajuato Y nos encontramos la campana de Dolores Hidalgo Del cura Hidalgo Y también en la parte de atrás se encuentra la bellísima catedral Vamos a ir a visitarla, bienvenidos Quédense con nosotros para mostrarles el recorrido que estaremos haciendo aquí Además de estar visitando también la tumba y el monumento al hijo de Dolores Hidalgo Que es José Alfredo Jiménez El día de hoy y mañana temprano estaremos por aquí Conociendo estos lugares Conociendo estas cosas importantes de esta ciudad de Dolores Hidalgo La cuna de la independencia mexicana Seguro ahí fue donde dio el grito Mira, ahí está una campanita chiquita En la esquina de esa Mira, es que está ahí arriba Como un hincho Para darle a la vista Hoy era para la foto Si era No, es que está ahí abajo No, es que está ahí arriba No, es que está ahí abajo El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a las situaciones que llegan a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a las situaciones que llegan a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a las situaciones que llegan a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a las situaciones que llegan a las situaciones que llegan a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a las situaciones que llegan a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a las situaciones que llegan a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a las situaciones que llegan a las situaciones que llegan a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a las situaciones que llegan a las situaciones que llegan a las situaciones que llegan a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a las situaciones que llegan 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 a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a las situaciones que llegan a las situaciones que llegan a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a las situaciones que llegan a las situaciones que llegan a la ciudad. El lado de los hermanos era para ver su teoría agregada a la ciudad. Mirad aquí está el vino. Mirad aquí para la frota. Ya te puedes tomar la foto, ¿verdad? Ya te puedes tomar la foto, ¿verdad? Aprovecha. Dale, Karina. Oh, ok. ¿Dónde te toman la foto? ¿Y con esta qué? ¿Dónde se grabó? Ay. Las cosas hacen. Ay. Mira lo que... Mira la foto. Mira el pie. Mira la foto, ¿verdad? Mira. Mira esta la foto. Mira la foto. Mira la foto. Bien, pues hemos llegado aquí donde vamos a almorzar algo rico aquí en Fruitsy estamos en Dolores Hidalgo y comenzamos el día con un rico chocolate calientito aquí en Fruits restaurant y un latte para mis compañeras precioso lugar aquí en Dolores Hidalgo es un capechino ok el mío es un un rico chocolate calientito amigos vamos a iniciar aquí el día de San Valentín con muchas cosas amarillas aquí aquí parece que todos los edificios son amarillos hasta la comida es amarilla hasta mi esposa es amarilla todo es amarillo hasta las papas de Karina son amarillas miren nomás así que pues bienvenidos provecho feliz día de San Valentín desde Dolores Hidalgo Guanajuato miércoles de ceniza vamos a comer se te antojaron los mangos ¿verdad? se te antojaron los mangos una frutita pero vamos a ir por ahí una caminata por el parque acá están las flores vamos a comer ¡síjole! no 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 aquí está el padre de la patria es padre Hidalgo Dolores Hidalgo un lugar de florecitas el padre de la patria 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 Gracias. 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 Y aquí es el callejón del amor. Gracias. 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 Estamos mostrándoles la belleza de nuestro México aquí en el estado de Guanajuato. Saludos. Aquí está la belleza y nada más. Esto es Dolores Hidalgo, Guanajuato. En frente de nuestro hotel. Aquí en frente encuentra el museo. Y nosotros estamos aquí, Merito. A unos pasos. ¿Qué les parece? Vámonos. Pues vamos a comenzar el recorrido para mostrarles un poquito de la vida de José Alfredo Jiménez, originario de aquí de Dolores Hidalgo. Estamos en su museo. Sigan con nosotros. originario de Celaya Guaravalo. La técnica que usa para pintar se llama metamórfica porque va en varias dimensiones. Si entrecierran sus ojos únicamente van a ver la cara de José Alfredo Sobrero, formada por varios personajes que fueron de sus principales intérpretes y amigos. Los que forman el rostro fueron sus amigos más allegados, los más cercanos, que es Miguel Entre ellos están María Victoria, Javier Solís, El Charo Maritia, María de los Búrbes, Jorge Ligete, Silvestre Vargas, Chávez Vargas por joven y Amaya Mendoza la Tarea. ¿Por qué lado? Elidio Fernández, Rubén Fuentes, Armando Garzanero, Pedro Vargas, Marta Luis Muñiz y Pedro Infante. Los que forman el rostro fueron sus amigos más allegados, los más cercanos, que es Miguel Adelante. Era Ceres Pequilla, Luchanilla, Lola Betrán, Valorina Montes y Don Chonito, que era un trabajador ambulante de aquí de Dolores. El niño es José Alfredo a los cuatro años y lleva sosteniendo el manto de la Virgen, cualquier abogado hermano, y adulto a los 37 años con su sarape, protegiéndose a él y a la Virgen. Si se acercan un poco más. En el pecho está el caballo blanco, y atrás del caballo estaba un carro, que era un Chrysler imperial número 57, y ese era y verdad era un caballo blanco, que iba cojeando de la pata izquierda, porque se le ponció la llanta de la izquierda, que llevaba el 5 todo sangrando, porque se le calentó y empezó a tirar el agua por el radiador, y toda esa serie de eventos los convirtió en ese corrido. En el guitarrón se aprecia el jinete, que fue una de sus primeras canciones a los 17 años, con sus cuatro caminos y su canal por un costado. Cada sombrero tiene una ciudad y la parroquia correspondiente al origen de cada uno de ellos. Entre algunas, Jorge Benete, la de Guanajuato, José Alfredo de Regí de Dolores, Arriba de la Vazilina, en México, Pedro Infante, la de Sinaloa, y Pedro Vargas, la de San Miguel Allende. Excepto Lidia Fernández, él lleva a la Feria de León por la canción Camino de Guanajuato, por eso está Cristo de la Montaña, en el sarco del covilete. Rodeado por la familia de José Alfredo, su esposa, la señora Paloma Gantes, y sus dos hijos, Paloma y José Alfredo Chicos. ¿Cuándo tenía siete años de edad? ¿Aquí es cuando tenía siete años de edad? 333. Ahí está su acta de nacimiento. Esto es toda su familia, yo creo. No me digas que ya quince por cien fue su casa. ¿A quién? Aquí está con sus amigos los mariachis. Este será su primer disco de platino en Columbia Records. Le gustaban los gatitos también. Y el fútbol. El XEW, la voz de México. El señor Pinto Francisco. Por cien. El Archivio. El Chivio, el Fray. El primer discurso. Lystemio. Seguramente así le llamaba su esposa, Paloma querida Varias de sus canciones son inspiradas en la belleza y sensualidad de una joven veracruzana Que conoce cuando ambos tenían 21 años, Paloma Galvez Pariente del dueño de un pequeño estudio en el que los rebeldes graban promocionales para darse conocer La relación colmina en una boda el 27 de junio de 1952 De la cual Miguel Aceves Mejía es testigo, la pareja tiene dos hijos Paloma que nace en 1954 y José Alfredo en 1955 Aquí nos muestra toda su familia, su esposa, sus dos hijos Quien fuese José Alfredo Esto sería parte de su vestimento Un zarape mexicano De un bohemio Por una reina Y seguimos el recorrido por acá Parte de la casa, miren es una Casa colonial muy bonita Aquí se encuentra la cocina Donde hacían los huevitos Ahí está la estufa Estufa de leña Y aquí es donde la mamá Hacía sus Pues si no ustedes tomen fotos, yo tomo video Y cuando quieran que me pongan la foto me dicen Acá era el patio de la casa Donde todos los niños jugaban Había unos árboles, la pila para lavar la ropa Y acá están las oficinas Y otro patio De don José Alfredo, miren es una réplica De la pequeña Estatua El jardín Y allá está Una recámara Aquí puede entrar a los baños La ruta de evacuación Aquí es la ruta del vino Dice Bueno, vamos a seguir por acá rápidamente En esta bella casa Que Y aquí es la cantina La famosa cantina De José Alfredo Jiménez Donde él llegaba Y pedía sus mezcales Aquí está su tequila favorito Que es el de 9000 horas De Corralejo 99.000 horas Acá ya tiene su Muchas Muchas Horas Y aquí La barra Donde se sentaba Y pedía sus tequilas Una corona Cerveza Mezcal Y aquí para jugar Sus juegos De cartas Chulava 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 de los trajes típicos del charro ¿te viste la cantina? si, yo hice cuenta de que ahora me van a poner el proyector y él salía allí para tomar los sentidos ok, mientras tanto hay que darle aquí ya cuando todo era a colores la época de blanco y negro estaba cambiando ahora cosas a colores aquí vamos a ver parte de los trofeos aquí está su disco de oro en 1971 precisamente el año que yo nací su clarinete cuando grabó con la banda el recodo sí, él le dio canciones a la banda el recodo alguna de las mira, aquí espera aquí está el disco José Alfredo Jiménez con la banda Ciudad Lenz el recodo de Don Cruz Lizarraga y con el mariachi Vargas de Tecalitlán y Amalia Amalia Vargas Amalia Vargas cantando juntos la tigresa Irma Serrano José Alfredo Jiménez es un millonario aquí está su sombrero de charro mira más que bonito bolgado aquí con sus amigos en los programas de televisión se acaba de ir ahora con la pandemia ese sí duró más aquí está uno de los flyers cuando se presentaban anunciaban la presentación del gran José Alfredo Jiménez aquí está su diploma porque él también fue a la universidad y aquí está su disco de platino de la enorme distancia seguimos por acá por este lado y aquí ya la época de colores más las fotografías aquí está una fotografía de su tumba que también vamos a pasar a conocer si Dios quiere en un ratito aquí está su libro del rey hasta los boletos de la lotería olvídense de todo menos de mí dice José Alfredo Jiménez deja un legado de 287 canciones registradas que con el tiempo se han convertido en unos grandes clásicos además de otras 80 inéditas sus composiciones siguen siendo interpretadas por cantantes y grupos contemporáneos de habla hispana la extensa producción musical de José Alfredo Jiménez constituye una parte fundamental del repertorio de mariachis y de cantantes de música vernácula pero también adoptada e interpretada por boleristas baleristas baladistas y cantantes de otros géneros son canciones inmortales que forman parte de la memoria musical de México y del mundo de habla hispana canciones con letras impregnadas de imágenes próximas a la realidad desde su fallecimiento José Alfredo Jiménez es sujeto de múltiples homenajes que no son sino reconocimientos de la universidad y permanecerá en sus obras en la revelación de su estatua en la Ciudad de México con Lucha Villa y los artistas de hoy siguen cantando sus canciones como Alejandro Fernández Lupillo Rivera y muchos otros de otros géneros Maná Buenas tardes Buenas tardes y sigo siendo el rey vamos a ver una fotito más para acá testimonio de 50 musicales de por qué sigue siendo el rey canciones compuestas por José Alfredo Jiménez interpretadas por Luis Miguel Cristian Nodal Maná Chabela Vargas Juan Gabriel Armando Manzanero Ana Bárbara Valentina Elizalde Julio Preciado El Coyote María Dolores Fernando de la Mora Aida Cuevas Carlos Rivera Lupillo Rivera Plácido Domingo Rocío Durcal Guadalupe Pineda José Luis Rodríguez El Puma Pepe Aguilar Los Temerarios Pedro Fernández Julio Iglesias y muchos más y no podíamos irnos sin firmar el libro de visitas Amigos pues así les hemos presentado un poquito de la casa de José Alfredo Jiménez ahora un museo de su gran trayectoria aquí en Dolores Hidalgo esperemos les haya gustado y bueno para cuando usted pueda también pueda venir a conocer este bello este bello lugar así que gracias y siga con nosotros en este recorrido nos vamos a visitar su tumba allá en el panteón ¿sale? vamos ¿sale? vamos pues hemos llegado aquí al panteón municipal de Dolores Hidalgo y vamos a visitar a José Alfredo Jiménez vamos vamos y vamos a encontrarla good luck around es el camino es el camino de Guanajuato el viejo la mano de Dios cuando los años pasan cada es una canción ¿no? hoy tu voz mira cada es una canción caballo blanco la media abuela Ahí ponte y te tomo una foto que estés en el sombrero. Se mira que me los tengo puestos. Si. Dijo que la vida no vale nada. Eso es en Zuleon, Guanajuato. A ver, hazte más para este lado. Más para enfrente. Forward, forward. Ahí. Ahí está, güey. Ahí está. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Este es el sombrero grande. Ok Así que nos puede tomar fotos donde sale que es un fotín con la gorra. Amigos, pues llegamos aquí a visitar la tumba de José Alfredo Jiménez en este día, el día 14 de febrero de 2024, el Día del Amor y la Amistad. Aquí estamos en el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, visitando la tumba de José Alfredo Jiménez. Y aquí a una cuadra del centro de donde se encuentra la iglesia, donde se encuentra la catedral, se encuentra también a mis espaldas la casa del cura Miguel Hidalgo. Esta casa amarilla y rojo es donde él vivió. Aquí por la calle Morelos, el cura Miguel Hidalgo, el padre de la patria en Dolores Hidalgo. Amigos, pues hemos llegado a la casa del cura Hidalgo. Aquí está en la esquina de la calle Morelos. Toda esta fachada amarilla es la casa del cura Hidalgo, aquí en Dolores Hidalgo. Pues vamos a ingresar para ver qué encontramos. Aquí está, $75 pesos de entrada general. Y ahora vamos a conocer un poquito más de la historia de el cura Miguel Hidalgo. Karina nos va a explicar. Es la carta donde le comentaban. ¿No lo puedes leer tanto? No, pues no. Te aseguro aquí son de sesentados. Esta es la mesa y silla del libro de Bautizo. Bautizo. Aquí se encuentra el arado. Objetos de campo. Aquí es donde se subía para poder mirar hacia la ventana, hacia afuera. Y antes, como la gente era chaparrita, las ventanas estaban chiquitas. La etapa más desconocida en la vida de Miguel Hidalgo es quizá la de sus primeros años. Nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, siendo sus padres don Cristóbal Hidalgo y Costilla y Ana María Gallaga. Fue bautizado el 16 de mayo con nombre de Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla Gallaga. Su madre murió cuando Miguel tenía 9 años y su padre volvió a casarse dos veces más. Por parte de sus padres, los antepasados de Hidalgo eran agricultores de clase media y por el lado de su madre, gente de letras. Aquí era la oficina, el despacho de el cura Miguel Hidalgo. Nada más tenía la llave del baúl y su biblioteca. Esas eran las computadoras. Ahí tenían que investigar todo en esos libros. Aquí vemos el piano. La mesa. Y el sillón. Los muebles que usaban en su casa. Aquí está la recámara. Como siempre, como era cura y creyente, siempre tenía Cristo en su recámara. Aquí está el baúl. Otro escritorio. 1810. Y aquí ya se empieza a ver el movimiento de la revolución, con las imágenes de la Virgen de Guadalupe y los fusiles. Y aquí era el comedor, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mira, aquí está el árbol que tiene... 500 años de vida. 500 años de vida. 500 años de vida. Sí. Es donde Miguel Hidalgo se salía a rezar. Y aquí está la noria, donde se acaban el agua. Mira, acá está el agua ya afuera. Ya. Ah, es un BMW. Quiero. Sí. Y aquí está el agua. Son. ¡Nos vemos. Llega. Hace. Llega. Y aquí tenemos la cocina La chimenea Y el horno del pan Todo hecho de barro El padre de la patria Muchas placas de reconocimiento Desde 1810 a 1960 Gracias por ver el video Aquí eran los jardines Donde salía el cura Hidalgo A disfrutar de un bonito día Otro pozo de agua Y otra pila De los deseos Donde salía el cura Hidalgo Y otra pila Y otra pila Y otra pila Y otra pila Donde salía el cura Hidalgo Y otra pila 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 De la casa De Miguel Hidalgo Y Costilla El padre de la patria Aquí estamos En el Del patio Bueno un poquito De la historia De nuestro México Y de la independencia Gracias por mirar Este video Y de parte de Lupillo y Olga Viajando Llegamos A un winery Para celebrar Karina Qué bonito Así es Guanajuato Qué bonito lugar Qué bonito lugar Gracias.